Bienvenidos a Vida y Salud, hoy con todos los detalles de una fecha muy emotiva en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. A mi lado la doctora Lugmila Calvo, bienvenida, Presidenta de CenoSalud, con nuestra cadena, doctora, una cadena para la vida. Bienvenida. Bueno, todos los motivos son importantes para luchar, para continuar esta lucha que tenemos en CenoSalud y que a través de la mamografía, que es el examen correcto, se pueda realmente diagnosticar a tiempo, que no sea un estadio avanzado, para que esto permita tener cura. El cáncer de mama cuando se diagnostica a tiempo tiene cura y ese es nuestro mensaje en CenoSalud. Mamografía que debe realizarse a partir de los 35 años sin olvidos. Recuerde que la salud debe ser integral, alimentación, ejercicio, manejo del estrés y vida en pareja, temas que fueron desarrollados ampliamente por el panel de especialistas. En cifras, ¿qué podemos lograr con este tipo de actividades educativas para la población? En cifras podemos lograr que esa incidencia baje, porque se están diagnosticando 10 casos de cáncer de mama diariamente y fallecen 4. En los registros que tenemos del año 2010, del Registro Nacional de Cancerología del Ministerio del Poder Popular para la Salud, se diagnosticaron más de 4.073 casos y fallecieron más de 1.500 mujeres. Son cifras muy altas para nuestro país. La Fundación brinda el apoyo psico-oncológico para el paciente y la familia, pero aún hay realidades por cambiar. 80% de los casos son diagnosticados muy tarde y el acceso a los medicamentos se dificulta. Todavía nos queda una actividad bien interesante que realizamos en el Hospital Oncológico Luis Razzetti con todas las pacientes que van a hacerse quimioterapia, porque durante todo el año trabajamos con ellas, llevándoles charlas de espiritualidad, charlas de fisioterapia, charlas del infedema, clases de tejido, todo lo que esté a nuestro alcance con el grupo de voluntarias nuestras para apoyarlas en ese tiempo que están ahí en espera para entrar a hacerse con su quimioterapia. Muchísimas gracias, doctora Luzmila, por convocarnos, por invitarnos, por siempre hacernos partícipe de la labor de Senosalud. Y este evento justamente se llama La Cadena para la Vida, porque con llevar esta cadena ya estamos colaborando con esta noble causa. Si usted quiere saber más detalles, escríbanos ya a nuestro correo electrónico. Hasta mañana.